Si tiene que cambiar su sofá o colchón, no lo dude. Venga a Mundo Sofá, porque es su tienda de confianza donde podrá encontrar todas las novedades del mercado con la tranquilidad de lo bien hecho. Casi 30 años en el sector nos avalan. Le resolvemos cualquier duda de distribución y personalizamos su sofá con medidas y tapicerías de última generación. Venga a visitarnos y lo comprobará. Mundo Sofá, en palmones, frente a la Mercedes-Benz. Acabamos de terminar esta mañana de martes una reunión por videoconferencia con todos los portavoces de los grupos políticos con representación en el ayuntamiento. Hemos tratado muchos temas. Un tema lo ha desarrollado el delegado de seguridad, Jacinto Muñoz Madrid, respecto a actuaciones y también distribución de los voluntarios de protección civil que dirige Javier Rodríguez Ross de mascarillas para los transportes públicos. Mascarillas que se vienen repartiendo desde ayer para que los usuarios del transporte público en Algeciras tengan su mascarilla. Se ha hablado también de las actuaciones de la policía local. Se ha hablado también por parte de Jacinto Muñoz de la desinfección por parte de la empresa municipal Algesa y también la colaboración magnífica del ejército español. Las desinfecciones en los centros. Hemos comprado dos máquinas. También el ayuntamiento que permite entrar dentro de los recintos, dentro de los edificios, no solo en los alrededores, no solo alrededor de los supermercados, no solo alrededor de los centros de la tercera edad, etcétera, etcétera, sino también nos permite entrar dentro de los edificios. Otros temas que hemos tratado, muy importantes también, ha sido el desarrollado y comentado por la delegada de servicios sociales, por Paula Conesa, de cuántas personas estamos asistiendo que no tienen techo o que se encuentran en dificultades y que están muy bien atendidas en el polideportivo. Hemos aumentado algunas personas en estos días. También todo el desarrollo de ayuda a las personas necesitadas y la coordinación que hace el ayuntamiento de todos los voluntarios, de todos los colectivos que están trabajando por ayudar a las personas que más lo están necesitando. El ayuntamiento está adelantando dinero para todos los gastos que son necesarios y hacemos previsión también económica para poder seguir actuando, ayudando a los más necesitados. Es muy importante el tema social. Para mí es básico, como lo es para todo el mundo, el tema social. Es decir, que en ese capítulo hemos desarrollado bastante tiempo. Después también hemos tratado en la Junta de Portavoces un trabajo desarrollado por la concejala de Hacienda, por María Solanes, con la aportación importante del delegado de la materia de las asociaciones de comerciantes, de usuarios también del mercado, todos los que al final tiene que desarrollar la labor que tiene asignada Sergio Pelayo y que se ha volcado para que después la concejala de Hacienda pueda ir encajando los números siempre supeditados a que nos clarifique las ayudas que vendrán y las actuaciones que se tendrán por parte del Gobierno de la Nación y de la Junta de Andalucía y de la Diputación para que nosotros podamos encajar esas propuestas que tenemos. Se van a desarrollar, mañana se van a enviar negros sobre blanco, todos los folios, todo el trabajo exhaustivo a los grupos políticos. Hoy se le ha dado un avance. Hemos tratado temas que son importantes para el día a día y también hemos tratado un tema que es el de la Feria Real de Algeciras. Alguien pensará por qué tratar un tema de la Feria Real de Algeciras, de la Feria, cuando estamos en lo que estamos, en el sufrimiento, en el padecimiento, en la angustia, en la reclusión, pues muy fácil. Es que la Feria Real de Algeciras necesita dos meses para poderse montar. No es algo que sea de hoy para mañana. Es muy compleja, es muy difícil. Hay muchos actores y hay que hacer unos trámites legales que tienen unos tiempos de publicidad, de presentación de los presupuestos, de adjudicación, de reclamación. Es decir, que es un tema muy, muy, muy difícil. Por unanimidad, todos los grupos políticos han decidido, han decidido que este año 2020 la Feria Real de Algeciras no se va a tener. No vamos a tener Feria Real de Algeciras. Primero, primero la salud. Segundo, la seguridad. Y en tercer lugar, cuando se pueda, la diversión, la alegría. Bueno, y el vivir esa eclosión que tiene que llegar y debe de llegar también del compartir, del relacionarnos y, vuelvo a repetir, con ilusión, con ganas, con alegría. Hemos ido avanzando ideas de que siempre cuando lo permita el decreto de alarma que marca el gobierno y que aprueba el Congreso de los Diputados y no se sabe en fechas, siempre cuando lo permita, será el momento de ir a tener la decisión de buscar ese divertimento. Será en septiembre y la fecha que teníamos ahora, en junio del día festivo que en la Feria tenemos, a mitad de la semana de Feria, que lo vamos a anular. Se prorrogará a esos días cuando podamos tomar decisiones. Nos pondremos a ello para hacerlo con seguridad. Queremos tener el día de Algeciras. El día de Algeciras en festividad, en alegría, en bullicio, en alegría. Será cuando encaje. Queremos, y hemos hablado con la asociación de... que son lo que junta a todos los feriantes para que nos traigan cacharritos para los niños que sean gratis. Tenemos como esbozo, y una vez que pase la operación Paso del Estrecho que podamos utilizar parte del Llano Amarillo, pues una gran carpa para la juventud con actuaciones gratuitas, una carpa que permita, pues, alegría a los jóvenes. Tenemos como esbozo, como esbozo, como ideas, un domingo especial, un domingo rociero, un domingo de la mujer. Es decir, un día donde la mujer, si así lo estiman bien, se vista de flamenca y hagamos una feria de día en Algeciras donde no hace falta montar casetas porque las casetas serán todos los establecimientos, los buenos establecimientos que hay en Algeciras. Y tal vez una carpa grande en el parque donde haya también actuaciones gratuitas y donde la gente con ese buicio vestidas, las mujeres de faralaes, pues puedan disfrutar bailándose sevillanas. Bueno, esas son ideas que tenemos que pondremos en marcha cuando se pueda y en el momento adecuado. Hoy es el momento de la salud. Hoy es el momento de la seguridad. Hoy es el momento de la cautela. Pero este equipo de gobierno, trabajando en salud, trabajando en prevención, trabajando en cautela, trabajando en compromiso y en recordar que tenemos que cuidarnos para cuidar a los nuestros y para cuidar a la sociedad en la cual vivimos, también hace falta pensar en el futuro más inmediato, que es generar actividad económica, que es luchar contra el desempleo, que es generar riqueza y también, también cuando toque la alegría en la cual queremos volver a imbuirnos, la alegría y la diversión en la cual queremos volver a bañarnos. Muchas gracias y espero haber sido claro en algunos aspectos que me obliga el trasladarle a ustedes, los vecinos, las vecinas de Algeciras. Gracias. 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 Gracias.